Les quiero preparar un poco para las teorías de conspiración que hay, que andan, que abundan en el internet, que siempre están entrando en nuestras comunidades, en nuestras iglesias diferentes creencias, puede ser de sectas o de otras cosas. Hoy vamos a hablar de las diferentes opiniones y críticas de las traducciones modernas. Y estoy hablando de, voy a compartir mi pantalla, estoy hablando de cosas como estas. A ver si pueden ver. Cuidado con la Biblia, nueva versión internacional. Otro artículo que tengo en mi colección. Biblia, Reina Valera de 1960, falsedad y engaño en español. Unidos contra la apostasía. Diez simples razones por las que ningún creyente que habla español debería usar la Biblia Reina Valera. Ok. Otra. Versión popular, Dios habla hoy. Una Biblia alterada. Extracto de conspiración contra las sagradas escrituras. Reverendo Domingo Fernández, ta, 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 ta. Ok. ¿Qué vamos a hacer con cosas así, no? Siempre nos van a llegar preguntas de este tipo de cosas. Y aunque hay más que podemos decir sobre esto, quiero mostrar por lo menos, porque la mayoría de estos que critican las nuevas versiones, critican desde el punto de partida del Nuevo Testamento. Casi nunca mencionan el Antiguo Testamento en sus críticas. Siempre es este versículo de Juan, este versículo de Mateo, este versículo de Santiago, lo cambiaron, no sé qué. Ok. Yo estoy diciendo, para que estemos clarísimos, que estos artículos son tonterías. Ok. Son tonterías por gente muy enferma de de la mente y muy, o que sean muy ignorantes, muy ignorantes de los asuntos de la traducción, de los principios de la traducción y sobre todo de las lenguas originales. Ok. Ahora, en este artículo, vamos a mirar uno que podemos, un versículo que podemos verificar qué onda, no? Y tal vez poder explicar a alguien que nos pregunta. Ok. Hay muchos versículos aquí que mencionan Mateo, Juan, Hechos. Pero este sí entra un poco en el Antiguo Testamento. Ok. Por ejemplo, voy a buscarlo más rápido. Zacarías 9.9. Y esto está abajo el punto, vamos a ver qué título. Textos acerca de la salvación. Ok. Entonces, ellos dicen, al igual que la divinidad de Cristo es una doctrina minimizada en la versión popular, la enseñanza sobre la salvación recibe un tratamiento especialmente desconsiderado. No solo se ha cambiado vez tras vez en el verbo justificar, sino que además se han omitido referencias al valor de la sangre de Cristo. Ok. Y entonces, bajo todo esto, ellos dicen Zacarías 9.9. Es un ejemplo de los errores o las cosas de la versión popular. Ok. Ok. Entonces, aquí dicen que la Reina Valera dice, alégrate mucho, ta, ta, ta. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Ok. Justo y salvador. Aquí la versión popular dice, justo y victorioso. Ok. Entonces, ellos están diciendo, mira, esta versión es una versión diabólica porque quita de este versículo mesiánico la palabra salvador. Ya no es salvador. Bueno. Otra vez, para estarnos muy claro, esto es un ejemplo de una tontería, no de nada importante. Pero a veces tenemos que tratar con las tonterías que lanzan la gente al mundo del internet, porque luego gente de nuestras comunidades van a preguntar, ¿no? Ok. Entonces, tenemos que mirar primero esto en el hebreo. Entonces, vamos a Zacarías 9.9. Y podemos ver también que la NBI tiene salvador. Ok. Y Reina Valera 60 tiene salvador. Muy bien. Y he puesto aquí algo que nos puede ayudar un poco. Más fácil tenerlo de este formato. Ok. Aquí tenemos palabras que no vamos a reconocer y es poesía, ¿no? Entonces, cuidado. He dicho mil veces que la poesía hebrea es otro nivel totalmente, ¿no? Y no deberíamos sentirnos desanimados por ver la poesía, porque no estamos, no esperamos que vamos a poder entender mucho. Ok. Gili es un verbo que no conocemos todavía, pero od sí conocemos, ¿no? Mucho. Y luego bat es, sí, es algo que hemos escuchado. Hija, hija, ¿ok? Y está en constructo, hija de Siyon, ¿ok? El nombre es Siyon. Por lo menos podemos reconocer que, he dicho, ¿no? Que los imperativos femeninos suelen terminar con I. Ok, Gili. Entonces, está hablando a una mujer. Alégrate mucho, hija Siyon. Ahora, ¿por qué no digo, hija de Siyon aquí? Porque yo pienso que lo mejor aquí y en el contexto es traducir esto como una relación diferente. Hija Siyon es una frase en hebreo, es algo típico para mostrar ternura, ¿ok? Tal vez un poco parecido a en español, si decimos a alguien grande, hija mía, ¿no? Hija mía. Estás mostrando un afecto, algo un poco más especial que lo normal. Entonces, ella no es la hija de Siyon. Ella es hija Siyon. Él está hablando a Siyon misma. Y está hablando a ella con cariño. ¿Ok? Con cariño. Hija Siyon. Entonces, es otro detallito ahí que les quería compartir. Hari I. Hari I. Es otro verbo que no conocemos, pero sí reconocemos que es un imperativo con ese I. Davos es de júbilo. ¿Ok? ¿Qué significa? Hija Jerusalén. ¿Ok? Paralelo. Bat Yerushalayim. Iné malkech. Iné malkech. Yavó lach. Iné malkech. Yavó lach. ¿Ok? Aquí conocemos, conocemos esto, ¿no? Tu rey. Malkech. Tu femenino. Malkechá sería tu masculino. Viene o vendrá a ti. ¿Ok? Este verbo es imperfecto, ¿no? Entonces, puede ser presente, puede ser futuro. A ti. Muy bien. Ahora llegamos a la parte más importante para esta discusión. Y dice, Tzadik Tzadik ve-no-shah-hu. Tzadik ve-no-shah-hu. ¿Ok? Tzadik no hemos conocido mucho, pero sí lo hemos escuchado un poco en el libro, creo. Justo. Y Tzadik ve-no-shah. Eso sí, no conocemos. Pero esto sí, tal vez han escuchado Yeshua. Yeshua, como el nombre de Jesús en hebreo. O Yehoshua, el nombre de Josué. Que tienen el mismo significado. Yeshua es una forma más corta de Yehoshua. O la forma aramea de Yehoshua. Y Yehoshua significa Yahweh, salva. ¿Ok? Entonces, esto viene de la raíz de salvar. ¿Ok? Pueden ver eso. Ahora, si queremos más ayuda, podemos acudir a Paratext aquí. Y Si vemos, Paratext nos dice, el análisis es verbo nifal. Ni es para nifal. ¿Ok? Participio masculino singular. ¿Ok? Y más la conjunción var. Muy bien. Entonces, es un nifal. Si es un verbo nifal, otra vez, les recordamos que nifal puede tener dos usos principalmente. Pasivo o reflexivo. Pasivo de recibir una acción. O reflexivo, hacer una acción a sí mismo. ¿Ok? Reflexivo, si yo me mato a mí mismo, es reflexivo. ¿Ok? Ahora, podemos ver inmediatamente que Salvador no es pasivo ni reflexivo aquí. Y luego, no hemos escuchado todavía si puede significar victorioso. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde debería ir? Pues al léxico, ¿no? Vamos a mirar en HSB3. Y vamos a mirar qué tienen aquí para nosotros Chávez. Aquí, aquí, voy a hacerlo más grande. Nifal, para Yashá, esta raíz. En Nifal puede ser librado. Ser victorioso. ¿Ok? Tienen este ejemplo que estamos mirando. Y luego, Jifil. En Jifil es la otra conjugación, ¿no? Nifal, Jifil es causativo normalmente. Y aquí puede significar defender, librar. ¿Ok? Si causas la salvación de alguien, entonces estás librando a ellos. Auxiliar, dar auxilio o simplemente salvar. ¿Ok? Entonces, definitivamente, este verbo, estamos viendo, no está en Jifil. Donde normalmente significa salvar. Está en Nifal. Ok. Entonces, según Chávez, según este léxico, Dios habla hoy, tiene una mejor traducción. ¿Ok? Según Chávez. ¿Qué dice Shokel? Ok, vamos a mirar Shokel. Ok. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Antes de continuar. Ok. Entonces, repasemos cómo busco en Shokel. Primero voy a Paratext. Hago clic con el botón derecho en Vino Shaw. Voy a la raíz, al lema. Ok. Y voy a copiar. Entro aquí. Control-V. Y voy a pegar lo que copió. Y adelante. Ok. Ya lo hice para cuestiones de tiempo. Entonces, aquí tengo el lema o raíz. Y el Shaw. Ok. En página 343. Y luego me dan las formas en Jifil. Me dan las formas aquí en Nifal. Que pueden aparecer. Y más. Y más. Ahora en Jifil. Ok. Jif para Jifil. Nos da el rango de significado. Salvar, librar, liberar, libertad, etc. Ok. Y luego nos da otras palabras en combinación sinónimas con esta palabra. Por ejemplo, rescatar, goel. O gaol. Y otras. Y luego nos da más detalle. Pero no queremos Jifil, ¿no? Queremos Nifal. Así que vamos aquí. Nifal es pasivo o reflexivo del anterior. Ok. Salvarse. Reflexivo. Ser salvado o salvo. Ponerse o estar a salvo. Salir, airoso, librarse, recibir auxilio, vencer, superar. Ok. Muy bien. Entonces, llegamos a un punto aquí donde el traductor está en un dilema. Ok. Porque o traducimos salvo aquí o victorioso o vencer, ¿no? Porque aquí tenemos ser salvado o salvo. No creo que salvarse entra en el contexto. No tiene sentido. Ok. O vencer o superar. Que son distintos. Entonces, bastante distintos. Yo diría que salvo y victorioso son bastante diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el léxico más avanzado aquí que nos da demasiadas respuestas. Y cómo vamos a decidir, ¿no? Esto es el dilema. Entonces, les quiero enseñar un ejemplo de cómo podemos cuidadosamente tratar de discernir qué podemos hacer con esto. Esto es solo un ejemplo. No estoy diciendo que es el último o mejor ejemplo. Pero es el ejemplo que yo he hecho. Ok. Entonces, yo tengo aquí justo y salvo. Y quiero defender por qué he escogido salvo en esta traducción. Y luego, ya conocen esto, ¿no? Humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Esto sale como, lo destaca como un versículo mesiánico. De estas cualidades, ahora vamos a leer un poco de lo que he escrito sobre esto. De estas cualidades, es seguro que el rey en cuestión es mesiánico debido a la comprensión del Nuevo Testamento. Ok. En la entrada triunfal de Jesús, que están estos pasajes, está explícitamente conectada con este pasaje. Por el relato de Juan. Y por lo tanto, a veces, bueno, yo diría que tenemos que tener un poco más cuidado con estos pasajes en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que son directamente conectados con el Nuevo. Entonces, esta fue una gloriosa ocasión en la que la gente se recosijó cuando supo que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando, ¡Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Juan 12, 13. Jesús cumplió el papel esperado en Zacarías y también en Salmo 72, que espera un rey davídico que gobierne con la justicia y la rectitud de Dios, que Dios le ha dado. Un comentario observa que ambos esperan un reinado que abarque todo el mundo conocido y ambos comparten el deseo de un rey que reine en justicia. ¿Ok? Ambos de estos versículos. Y que sea canal, el canal de la salvación de Dios. Pero la diferencia del Salmo, pero a diferencia del Salmo 72, que celebra al rey davídico como uno que somete a las naciones, versículo 11, Zacarías representa a Yahweh como el guerrero que despeja el camino para su rey designado, lo que ha sido algo difícil para los comentaristas es el participio nifal salvado, que sirve de adjetivo junto con justo. ¿Ok? ¿Salvo? Yo no sé qué suena más natural en español. ¿Salvado? ¿Salvo? ¿Tal vez salvo? ¿Qué opinan? Creo que salvo, hermano. Ok, gracias. Entonces, estos están complementando al sujeto el, hu, ¿ok? Es decir, el rey, en la cláusula sin verbo, ¿no? El verbo ser es implícito allí. Este participio de la raíz yasha suele traducirse como salvador en la NBI y estas otras, o dotado de salvación, ¿ok? En la Biblia de las Américas y otra. Ahora, tanto Halot como Bedebe toman esta forma como un significado excepcional de ser victorioso. Lo que son Halot y Bedebe son los léxicos más destacados en inglés. Bedebe es el más antiguo que se hizo hace más de 100 años y está bastante buena. Pero estos son léxicos en inglés. Pero sí también hemos visto que Shokel, podemos decir que Shokel también considera que esto puede ser algo de vencer, ¿no? Y también Chávez. Chávez dijo ser victorioso. Y por lo tanto, algunas versiones usan el adjetivo victorioso, Dios habló de PDT, y la Reina Valera actualizada cambió de opinión, ¿ok? Entre la 60 y la actualizada. Enumeran otras dos referencias primarias en las que se produce la misma forma, ¿ok? Entonces, esto sí nos interesa. Ver otros pasajes donde la misma forma, la mismísima forma de Yashá se usa, ¿ok? La misma conjugación. ¿Y cómo podemos verificar esto? Pues fácilmente en Paratext hacemos una búsqueda. Clic derecho. Y no busquemos en el lema, sino aquí, ¿ok? Copiar palabra a la lista de búsqueda. Y ahora, lo que sí no queremos es el Vav, ¿ok? Entonces voy a eliminar la conjunción Vav, ¿ok? Eso nos puede dar resultados, menos resultados, ¿ok? Entonces voy a... Pero esta forma, verbo Nifal, participio, todo esto. Vamos a mostrar resultados y ver cuántos hay. Ok. Esto solo buscó Salmo 33, 16. A ver si buscamos con la Vav. Tal vez eso nos ayuda más. Voy a eliminar este. Y solo la Vav más este. Vamos a ver. No. No nos encontró la misma forma para texto. ¡Qué lástima! Vamos a mirar el Deuteronomio 33, 29 de todos modos, ¿ok? 33, 29. Perdón. Cerrar esto. Ok. A ver si esto realmente tiene nuestra forma que buscamos. De este verbo. Ok. Nosha. Si nos tiene esto. Esta forma. Ok. Pero es el Nifal perfecto. Del... Tercera persona masculina singular. Ok. Entonces se ve casi igual, suena igual, pero está en la forma perfecta, no en el participio. Ok. Y entonces, por supuesto, tiene el significado salvo o rescatado. Aquí tenemos pueblo, salvo por Jehová. Ok. Lo que estamos viendo. Am. Am es gente o pueblo. Salvo. Be Yahweh. Ok. Entonces, la bet, ahí, preposición bet con el nombre de Yahweh, está funcionando como por o en. Luego tenemos el pueblo rescatado por el Señor, es lo que dicen aquí, rescatado, que también es muy válido. Y luego, el Señor mismo te ha salvado. Entonces, ellos lo cambiaron a una frase activa, no pasiva. Y bien. Ok. Y luego la otra, Salmo 33, 16, es lo que nos encontró paratext. Y dice, entonces, esto sí es exactamente lo mismo. Ahora sí es participio ni fal. Ok. Y dice, el rey no te salva por la multitud del ejército. Ok. No te, no se salva. Perdón, no se salva. Díjete, ¿no? El rey no se salva. El rey no se salva. Ok. O no es salvo, o no es salvado por muchos soldados. Entonces, aquí es, obviamente, lo están traduciendo como, lo he traducido en Zacarías 9, 9. Pero la cuestión es que, bueno, ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Por qué piensan que se ha traducido esto de una forma en Salmo 33, como se salva, pero como salvador en Zacarías? ¿Por qué piensan que han hecho esto? Quiero, quiero, quiero escuchar, si tienen teorías. Yo tengo una teoría, pero quiero escuchar. Vamos a mirar otra vez el contexto, ¿no? Para tenerlo fresco en la mente. Alégrate mucho, hija de Sion. Estamos en Zacarías, estamos viendo un rey victorioso entrando como rey, ¿no? Con voces de júbilo, cabalgando sobre un asno, eso, ¿no? Se imagina que se va a describir a este rey. Bueno, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Es este hermano en su teología de opción o su interpretación? Creo que se cortó, no sé. ¿Es este hermano en su teología de opción o su interpretación? Ah, le comentaba que a veces la teología o la, pues sí, las enseñanzas previas pueden influenciar nuestra traducción, ¿no? O interpretación. Exacto. Ajá. Sí, gracias. Entonces, yo pienso que esto está pasando, exactamente esto está pasando aquí con los intérpretes. Si es un pasaje mesiánico, obviamente queremos describir a Jesús como victorioso. Él lleva salvación, Él trae salvación a nosotros, Él nos da salvación, ¿no? Es nuestra teología y es la teología bíblica. Entonces, tiene que ser que lo vamos a llamar salvador aquí, no que Él es salvo. ¿Salvo de quién, no? O sea, Él no necesita salvación, ¿no? Es lo que opinamos inmediatamente cuando vemos un pasaje así, ¿no? Nadie, nadie, nadie normalmente va a decir que Jesús necesita salvación o necesita ser salvado, ¿ok? Eso es la, esa es la cuestión, ¿ok? Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, estos dos versículos, sin embargo, apoyan un significado directo de salvo de su contexto, ya que las cláusulas son transformaciones pasivas de Yahweh salvando al pueblo o de un ejército salvando a un rey. Además, la traducción típica de salvador no entra en la función de la conjugación nifal. Y eso también es otro obstáculo que tendríamos que explicar bien. Salvador, ¿cómo puede ser salvador reflexivo o pasivo en este caso? Porque es, en otros casos, si no hubiera otros ejemplos del uso de nifal de yasha como pasivo o reflexivo, entonces podríamos tal vez decir que no, esto es simplemente el significado de nifal. Pero sí tenemos, ¿ok? El nifal no sirve para connotar la posesión, como algunos comentaristas quisieran entenderlo, ¿ok? Entonces, posesión en el sentido de dotado de salvación, como dice la Biblia de las Américas y esta, no sé qué es esta. ¿Por qué, entonces, se describe a este gran rey como salvado? Entonces, tenemos que entrar en este estudio pensando, ok, si el texto no soporta nuestra conclusión o nuestra interpretación de... de instinto, hay una forma que podríamos entender esto, que también es bíblico, ¿ok? Vamos a explorar esto. ¿Por qué necesita la salvación? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, según Zacarías 8.13, la salvación de Yahweh va de la mano de ser una bendición. Vamos a mirar esto, Zacarías en el contexto, 8.13. Y sucederá que, como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Ok. Pero yo los salvaré y serán una bendición. Van mano en mano. Esto, a propósito. Idealmente, para hacer un estudio como este, tendríamos que mirar todo el contexto, leer todo el libro de Zacarías, y la historia detrás del libro, y mucho más, ¿ok? Estoy reconociendo eso, no estoy enseñando cómo hacer el exégesis en panorama, o en total, por cuestiones de tiempo, estamos llegando aquí un poco rápido, un poco directo, solo quiero reconocer eso, ¿no? Haciendo esto nosotros en casa, deberíamos detenidamente mirar todo el libro y ver el contexto bien, ¿no? Yo ya he hecho esto antemano, pero quiero reconocerlo. Entonces, hemos visto esta conexión en el mismo libro de salvación con bendición, ¿no? Para hacer bendición, necesitamos primero salvación de Yahweh, ¿no? Ahora, antes de que este rey pueda cumplir con el imperativo divino para Abraham, sé una bendición en Génesis 2, 12, 2, debe ser salvado por Yahweh. En segundo lugar, a la luz de David y la persona de Cristo, hay más explicación. David, como rey servidor de Yahweh y prefigura del Mesías, expresó la constante necesidad de Dios de salvarlo de sus enemigos. Por ejemplo, en Salmo 3, 7 a 8, grita, levántate, oh Señor, sálvame, oh Dios mío, porque tú golpeas a todos mis enemigos en la mejilla, tú rompes los dientes de los malvados. La salvación pertenece a Yahweh. De nuevo grita en voz alta a Yahweh, sálvame por tu misericordia, en Salmo 6, 4, en Salmo 7, le suplica a Dios, sálvame de todos mis perseguidores y líbrame. Salmo 31, 2, captura su desesperación por la liberación de Dios, inclina tu oído hacia mí, sálvame pronto. Sé una roca de refugio para mí, una fuerte fortaleza para salvarme, ¿ok? Oshieni. Viene de la misma raíz. De sus enemigos, aunque ellos pensaron que lo habían derrotado. Esto es un punto que muchas veces no notan o no ven la gente, ¿ok? Dios lo salvó del enemigo de la muerte, ¿ok? Que será el último enemigo en ser destruido. Primera de Corintios 15, 26. Pero quiero destacar esto. El Nuevo Testamento enseña claramente que Dios Padre levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Ok? Salvó a Cristo de la muerte. Si no me creen, hay muchos versículos que hablan de esto. Podemos ver Hechos 4, 10, por ejemplo. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Ok? Dios lo hizo. Y Dios, Zeus en griego, cuando dice Dios en el Nuevo Testamento, está hablando normalmente, normalmente, casi siempre, de Dios Padre. ¿Ok? Romanos 6, 4. ¿Qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Ok? Pero esto es un asunto de traducción. Aquí la NB dice, Cristo resucitó por el poder del Padre. ¿Ok? Entonces, no tan claro, pero tenemos otra evidencia ahí. Y luego, en 8, 11, ¿qué dice? Ok. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Ok? El Espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús. Ok. Muchas veces creo que en la iglesia imaginamos que, o llegamos a la conclusión que Jesús se levantó a sí mismo de los muertos. Y realmente no es tan bíblico como demuestran estos pasajes. Además, el escritor de los hebreos cita dos veces el Salmo 110, que habla de Yahweh haciendo de los enemigos del Mesías su escabel. Hebreos retrata a Cristo de esta manera. Más Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces que sus enemigos fuesen hechos escabel de sus pies. ¿Ok? ¿Quién va a hacer eso? Bueno, según Salmo 110, Dios Padre va a hacer esto para el Hijo. El Padre está derrotando a los enemigos del Hijo. Su reinado es ganado por su Padre, que los salva de sus enemigos para allanar el camino de su entrada triunfal como Emmanuel. Esta representación del rey mesiánico es, por supuesto, solo un lado de la historia. Otras partes de la escritura lo describen como un guerrero conquistador. ¿Ok? Por supuesto, Apocalipsis 19, ¿no? Pero Zacarías ha elegido centrarse en este aspecto de su venida. Entonces, siempre tenemos que tener ese balance. Y ser balanceado es lo más difícil en la interpretación bíblica. Para todos. Y en la traducción también. Como en muchas profecías, los eventos descritos están mezclados o no necesariamente deben ser leídos como eventos que sucederán un lado, uno al lado del otro, cronológicamente. Muchas veces en Isaías, por ejemplo, está describiendo algo en la misma frase que pasará en la primera venida de Cristo y luego en la segunda venida de Cristo. Que están unidas en esa frase, pero separadas cronológicamente por muchos años. Entonces, esto creo que encaja muy bien con el Nuevo Testamento, esta interpretación que les he dado de Venosha, ¿ok? Salvo. No es tan obvio a la primera vista. No es tan obvio para los que siempre piensan en el Salvador como lo pinta Apocalipsis, como guerrero victorioso en ese sentido. Pero sí vemos que es algo bíblico según el Nuevo Testamento. Ahora, volviendo a nuestro artículo aquí, ¿ok? Versión popular, versión alterada. Ellos están criticando a la versión popular que dice victorioso, ¿ok? Y yo he mostrado que, según Chávez, ser victorioso es una opción. Pero él solo tiene un ejemplo y viene de Zacarías 9-9. Y creo que esa posibilidad viene más por la interpretación que el contexto de un rey triunfante tiene que usar un adjetivo así. Y si fuera que Chávez tuviera otros ejemplos, ¿no?, de la Biblia en otros contextos, estaría más convencido. Pero esto no me convence tanto como lo que acabo de argumentar. Porque mirando a Deuteronomio y Salmo 33, vimos que la misma forma, sin duda, tiene este significado pasivo de salvo. Entonces, luego también Shokel nos da todo esto. Normalmente las más comunes vienen al principio de este rango de significado. Y lo menos común vienen al final, después de punto y coma, ¿no? Es como tal vez esto. Ahora, él nos da otros ejemplos aquí, ¿ok? Que es mejor que Chávez, ¿ok? Tal vez Chávez no quiso hacer esto tan completo. Entonces, vamos a ver. Él dice que para victorioso podemos mirar también Salmo 18-4. Vamos a mirarlo. Ok. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ok. Y quedo a salvo. Y quedo a salvo de mis enemigos. Me salvas de mis enemigos. Entonces, esto ayuda a apoyar a mi argumento, no al de Shoker, desafortunadamente. Esto me dice claramente, como las versiones, ¿no? Que significa salvo, ¿ok? Aquí está en la primera persona singular, Nifal. Imperfecto, ¿no? Entonces, esto sería Iva Shea, ¿ok? Iva Shea. Ok. Vamos a mirar otro que él da aquí como ejemplo. 33-16. Ya vimos que dice Salmo. ¿Qué tal 84? O Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Ok. Y estaremos a salvo. Y luego Nifal lo cambia un poco y dices, y sálvanos. ¿Qué es? V-ni-va-she-a. Ok. Es Nifal imperfecto, primera persona común plural. Ok. Con la va. Ok. También Nifal. Y la mayoría de las versiones son consistentes y dicen, seremos salvos. Y tiene sentido en este contexto. Y ni la Dios habla hoy que dice victorioso en Zacarías 9-9 pone victorioso aquí. Entonces, por lo tanto, yo pienso que esto es un buen ejemplo para nosotros. Es que a veces tenemos que hacer nuestro propio trabajo detenidamente. Y con mucho cuidado porque, bueno, Dios, Dios nos va a evaluar por nuestro trabajo, no por el trabajo de otro. Y Shokel ha hecho un trabajo grandioso, pero es un hombre nada más, un humano nada más, y valible como todos nosotros. Y pienso que esto podría ser mejor. Entonces, esto confirma que yo creo que victorioso tampoco es lo más convincente como traducción. Ahora, si alguien como Dios habla hoy, dice victorioso, siguiendo los mejores léxicos, yo diría que nadie va a culpar a ellos. Yo no les culpo. Ok. De ninguna forma les culpo. Porque los mejores léxicos dicen esto y concuerda con nuestra teología de Cristo como alguien victorioso, ¿sí? Esto no cabe duda que Cristo también es alguien victorioso sobre muchas cosas. El pecado, etcétera. Entonces, yo diría que él es victorioso por consecuencia de su padre que es guerrero y, como dije, ¿no? Derrotó a sus enemigos y a la muerte. Pero si estamos llegando a lo más profundo aquí, creo que salvo es mejor. Ahora, si ustedes han traducido esto como victorioso, no les voy a condenar. Claro que no. Pero tampoco voy a decir que la Dios habla hoy. Ahora, volviendo a nuestro artículo aquí. Tampoco voy a decir que la Dios habla hoy es una traducción diabólica. Ya entiendo por qué hicieron esa decisión. Ya entiendo por qué la Reina Valera tiene algo. Y ni estoy de acuerdo con ambos. Y no es porque no creo en la salvación de Jesús. Solo que el texto nos tiene que interpretar a nosotros. Nosotros tenemos que ser más sometidos al texto y a su gramática. Y eso nos cuesta a veces. Gracias. Gracias.